Perdona mi amor Me tuve en mis brazos sin amarte Y no pude comprender que me amabas de verdad Y ahora que no estás más a mi lado Comprendo que te has marchado Y que me amabas de verdad Perdóname por dejar que sufres por mí Perdóname porque llora tu corazón Perdóname, ya no puedo sufrir y llorar como tú Te quiero, te quiero así Perdóname, perdóname por dejar que sufres por mí Perdóname porque llora tu corazón Perdóname, ya no puedo sufrir y llorar como tú Te quiero, te quiero así Perdóname Perdóname, ya no puedo sufrir y llorar como tú Perdóname, ya no puedo sufrir y llorar como tú Y ahora que no estás más a mi lado Y ahora que no estás más a mi lado Comprendo que te has marchado Y que me amabas de verdad Perdóname por dejar que sufres por mí Perdóname porque llora tu corazón Perdóname, ya no puedo sufrir y llorar como tú Perdóname, ya no puedo sufrir y llorar como tú Perdóname, ya no puedo sufrir y llorar como tú Perdóname, ya no puedo sufrir y llorar como tú Perdóname, ya no puedo sufrir y llorar como tú Perdóname, ya no puedo sufrir y llorar como tú Perdóname, ya no puedo sufrir y llorar como tú Perdóname, ya no puedo sufrir y llorar como tú Perdóname, ya no puedo sufrir y llorar como tú Perdóname, ya no puedo sufrir y llorar como tú Perdóname, ya no puedo sufrir y llorar como tú Perdóname, ya no puedo sufrir y llorar como tú Perdóname, ya no puedo sufrir y llorar como tú Perdóname, ya no puedo sufrir y llorar como tú Perdóname, ya no puedo sufrir y llorar como tú Perdóname, ya no puedo sufrir y llorar como tú Perdóname, ya no puedo sufrir y llorar como tú Gracias.